O sea, está contado por Sheinbaum. Literalmente él trabajaba con la Unión Soviética. O sea, toda la historia de la izquierda de Sheinbaum, ella misma la contó en más de una ocasión. O sea, a mí López Obrador todo el mundo me lo describe como alguien que no tolera ninguna crítica, que es bastante implacable, pero que tiene actos de generosidad internos. Y de hecho él los usa de manera muy inteligente. Se vio con todo lo de la interna y que Adán Augusto sí, que Abrar, que no, para finalmente decir Claudia. Pero Sheinbaum es impiadosa. A mí me la describen como una mujer que es muy difícil trabajar con ella. Muy difícil. Abrar se peleó con López Obrador cuando Ebrar queda alcalde. Y López Obrador termina saliendo del PRD y le corta las cajas. Y es interesante el mecanismo de recaudación paralela que describe Elena Chávez en el libro. El mecanismo de recaudación por el cual él vivió tanto tiempo sin un cargo público a razón, según ella, según ella, de 200.000 dólares por mes. Igual cita muchas fuentes y hay bastante de las cosas que están en los diarios mexicanos de la época. Es idéntico al mecanismo que tenía Néstor Kirchner en Santa Cruz. Yo tengo el documental de Slim y se hizo el más rico de México con Salinas de Gortari, pero con López Obrador como alcalde de México. Ah, bueno, también. No como presidente, como alcalde de México. Y con Ebrard, que es un hombre del riñón de Slim. Él llegó a ser el hombre más rico del mundo por los contratos que le dieron a su grupo Carso. Patricio Slim Domit, el hijo de Carlos Slim Gelú. Patricio es el financista número uno del Yunque. Y yo hablé con gente del Yunque. Yo conozco a los del Yunque. Que, por ejemplo, están detrás de Villarruén en la Argentina, abiertamente han financiado a Vox en España, y ellos sueñan con una nueva derecha mexicana con la candidatura de Eduardo Beráste y que ya lo están paseando con Agustín y todos los que van a México. Y de hecho ya anunció un nuevo partido. Claro, en 2030. Exactamente. No llegaron en esta elección, pero ellos sueñan tener también su Milley, su Trump, su Bukele mexicano. Aunque Bukele se lleva muy bien con AMLO, por cierto, y Trump también, porque AMLO ha sido más que obediente con él. Pero Claudia siempre tuvo ese perfil técnico. Claudia se jacta de eso. Claudia es profundamente elitista, profundamente academicista, cosa que López Obrador claramente no se recibió a los 40 y muchos años, de hecho. Y a las malas, contado por él, o sea, estuvo haciendo política, no estuvo estudiando, metido en un claustro toda la vida. Claudia es alguien que viene de una familia que hizo política en la universidad, además. Ahora, Xochitl, me parece que es un producto que fue crucial para que Jain Mom gane los términos. Lo analizamos con usted en términos históricos más amplios. Se está generando otro PRI y otra dictadura perfecta. O sea, se repite un patrón en la historia de México. ¿Qué podría ocurrir en la Argentina? La Argentina tiene el peronismo, que es muy parecido, muy parecido al PRI en muchas cosas. Te quiero preguntar, tu documental de Claudia Sheinbaum. Te mandé un mensaje muy interesante, muy impactante en muchas cosas. Por ahí hay algo del abuelo que lo pones como doble espía, tanto de Estados Unidos como de... Eso de repente me quedé un poco picado de, a ver, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde están las bases de esto? En ese punto en específico. No sé si veo que mostré incluso como el documento con el cual ingresan ellos a México. Sí, sí, sí. Sí, 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 es verdad, sí. Bueno, mire, yo hablé ante todo y esto a mí me sorprendió mucho. No, es que sí, es tremendamente interesante lo que estás diciendo. Yo cuando expresé mi voluntad de hacer estos documentales, las primeras personas que se me acercaron a hablar increíblemente, pese a que yo tengo al club de amlópatas, como yo le llamo, 24-7, pegando y pegando, como todos los que critican a López Obrador, fueron gente de Morena. Yo le digo con... Sí. Son los que te dieron la información. Sí, no conozco... Miren, no he visto caso igual de tanta gente de un partido desesperada por la victoria de alguien. O sea, Sheinbaum tiene unos enemigos implacables dentro de Morena. Mucho peores que afuera. Es más... Bueno, el pingüino, el pingüino es uno de ellos, sí. Sí, yo estoy profundamente convencido. Sí, pero el pingüino no gobierna. No, no, no el pingüino. Ni forma parte. No, además él presume de tener más influencia de la que en realidad tiene. Mire, yo me he pasado una videollamada de cuatro horas con una persona que forma parte del gabinete de López Obrador. Guau. Guau. ¿Del gabinete actual todavía? Yo no lo puedo... Del gabinete actual, sí. Guau. Y también hablé con otra persona que conoció y frecuentó personalmente, por ejemplo, Alfonso Romo. Oye, y con todos estos datos... Pero seré, seré. Ah. Estas fuentes que literalmente me aparecieron a mí me demuestran que hay una enorme tensión interna en lo que va a ser esta sucesión. Donde AMLO cree que va a poder controlar a través de su popularidad a Claudia y todo el entorno sospecha que eso no va a ser así. Y que esto no va a ser el segundo piso de la cuarta transformación. Que va a haber un proceso... Pero Claudia se muestra que sí. De desembarazarse. Sí, Claudia, obvio que muestra que sí. Me dicen que te deje hablar. Si el capital político son, por supuesto, los votos de López Obrador. No son de ella los votos. Que te deje hablar. Bueno, te dejo hablar, pero tengo que preguntar inquietudes quienes no han visto el documental. Pero, en fin. Claudia, Claudia, ¿tú crees que porque ella dice no, si somos el mismo proyecto? Dice ella. Sí, con su voz tranquila. No hay tal emancipación. No sé de dónde sacaron eso. Tenemos... Ella dice... Pero jura eso. Claro, yo no puedo creer en lo que dicen los políticos. Pero eso dice. Después, igual, obviamente, yo le voy a compartir varios libros que estuve leyendo. Sí, por favor. Ahora, con el de López Obrador, ya en esta última etapa, por ejemplo, estuve leyendo el libro de Elena Chávez, que seguramente usted la conoce. Sí, conozco. Me leí todos los libros de AMLO. Me leí el libro propagandístico que lanzó Jane Bown. Me vi los documentales propagandísticos de AMLO y de Jane Bown. Empecé a buscar nombre por nombre y después es una tonelada de hemeroteca. Por ejemplo, la reunión que yo... Esto me enteré a último momento, ahora que estamos ultimando el documental de López Obrador, que ellos se reunieron con Colosio. Y hay una versión de AMLO de esto. Está en uno de sus libros. Dos días antes de que se muera. ¿Usted sabía eso? No. No. ¿Sabe quién organizó la reunión de AMLO-Colosio dos días antes de que Colosio muera? Clara Judisman. Dicho por AMLO. Está en su libro. Porque los tengo... Tengo mi equipo disperso. ¿En cuál de los libros está eso? Y ahora le... Ah, bueno. A ver si te acuerdas. Lo busco. Lo busco y se lo digo con la cita precisa. Miren, en vivo y todo. Dice por aquí el joven Saldaña dice que el señor este barre y trapea con estos dos. Bueno, pues no te aceptó un debate, ¿verdad? ¿Quién? Aquí dice este señor que... No quiero ni mencionar esta... ¿No lo lees aquí lo que dice? Perdón, no lo vi. ¿La pantalla? Está en la pantalla. Ah, esta. Este ente. Yo le hice un video. Barre y trapea con estos dos. Pues no quiso debatir contigo. No, habló de mí. Y yo hice un video. En su momento tuvo más de 200 mil visitas. Hoy quedó para quienes nos apoyan en patreon.com barra nicolás moraz como muchos de los videos anteriores pero llevó más de 200 mil espectadores y él tuvo que salir a mostrar que es médico porque yo me hice la pregunta dado que él dice que se sacó un Nobel y no es verdad o sea, yo leí desmintió la organización bueno, en fin él no va a debatir porque no tiene con qué lo interesante de esa época es lo que era asset de la CIA que lo dice mucha gente que lo conoció la época de Luis Echeverría ¿no es cierto? Lambizcón del PAN también que quería entrar al PAN y no lo dejaban en la época de Luis Echeverría la época de Luis Echeverría está muy presente tanto en el documental que estoy preparando como en el que ya hice si él me decía no, es que yo tengo que reunirme con todos se reunía con Fernández de Ceballos con todo el mundo se reunía ahora bien bueno, hay más cosas que ya sé pero mejor te las comento luego en realidad aquí esta gente como este señor que tiene todo el derecho de decir lo que mira, aquí te cuestionan el libro de Elena Chávez porque aquí ante este movimiento Octavio Sánchez está como muy desprestigiado muchos de ellos tienen fuentes oficialistas claro, obviamente que Vicente y compañía no van a el amigo el amigo astillero no van a hablar de estas cosas Elena Chávez lo conoció en persona al menos trabajó políticamente bueno estuvo casada con su secretario particular con este el que da las entrevistas hay fuentes de las cuales yo les puedo hablar a viva voz yo entrevisté el otro día a alguien que estaba todos los días sentado con Carlos Simas y con Claudia Sheinbaum y que era asesor del Distrito Federal trabajó 20 años con ellos y esa entrevista no tiene argentino es que claro no le puedo decir los nombres de toda mi fuente porque me quedo sin ninguna fuente directamente al día siguiente igual le digo que me sorprende la jerarquía de las fuentes con las que hablé en esta ocasión y cómo fluyó contra Sheinbaum o sea que apareció la gente a último momento ya incluso cuando yo estaba escribiendo cuando estaba buscando cuando ya había cerrado mi proceso y aparecía más gente para hablarme concretamente de Sheinbaum todos de Morena todos de la izquierda de México todos todos eso me sorprendió mucho la verdad sobre Sheinbaum mi fuente sobre Sheinbaum y como que manifestándome bastante bastante inquietud además por qué van a hablar conmigo primero yo no soy un periodista así de fama internacional no me creo la gran cosa no soy ni siquiera mexicano pero me parece que impera el pánico o se sienten más cómodos hablando con un periodista extranjero e impera el pánico de represalias internas mucha gente se siente desplazada muchos oportunistas se están acercando uno es Ackerman John Ackerman lo mencionas en el documental de si John Ackerman que es un sujeto capital para entender el vínculo de Morena con las élites globalistas temporalmente distanciado que incluso le hizo un video enojado a Sheinbaum con el tema de la interna una carta abierta pero que antes y después de eso la apoyó y que ahora se está reuniendo mucho con la mano derecha de Sheinbaum que ahora es alcalde de Tlalpan oye y este y no lo buscaste a él para pedirle su opinión yo tengo su teléfono te lo puedo pedir con mucho gusto le puedo decir a él que este si él de repente lo despidieron del canal 11 lo despidieron de la jornada de las Open Society Foundation lo despidieron no de ahí no de la fundación Rockefeller de la fundación Ford lo despidieron a ver ahí está en la fundación Rockefeller yo veo el currículum del señor Ackerman que conoció a su señora en un encuentro en Chiapas intergaláctico yo estuve ahí en ese encuentro intergaláctico fui como reportero ahí a Chiapas cuando lo del subcomandante Marcos y todo eso ahí andaba el pingüino también sí bueno naturalmente me imagino pero era de la fundación Rockefeller y está en su currículum y del Open Society Institute de George Soros también sí sí es muy interesante yo le podría preguntar cosas oye qué es lo que más revelarías tú de lo que ya publicaste del documental de Sheinbaum porque del otro pues ya está también aquí nosotros sacamos hace mucho tiempo Pastor y yo sobre la cuestión de la cuestión de esta Xochitl como parte de las líderes juveniles de y si está porque le pregunté a alguien que viajaba pues yo nunca la vi no ya documento documento que está perfectamente ahí está en los datos oficiales del foro económico pero esto que comentaba del abuelo espía yo no digo que era un doble agente yo digo que era un agente soviético porque eso está contado por ellos sí está contado por Sheinbaum literalmente él trabajaba con la Unión Soviética y literalmente deportaron al hermano y de hecho está ahí la historia de cómo en el interrogatorio descubren que uno es agente y que el otro no y digamos se queda el abuelo y se va el tío abuelo digamos que terminó en un campo de prisioneros de la Unión Soviética o sea toda la historia de la izquierda de Sheinbaum ella misma la contó en más de una ocasión está documentada está en entrevistas está en entrevistas de los 90 está en proceso está en la jornada está en entrevistas de más recientes de hecho tampoco fue una mujer de perfil tan alto cuando ingresó a la administración de López Obrador que ingresa por favor de Imas a quien luego ella entrega eso es muy interesante mucha gente del entorno de Imas quedó muy dolida también por el comportamiento que tuvo Claudia con él porque los dos estaban entregándole negocios a los lovisionistas como yo lo retrato de la construcción en México masivamente pero uno es el que cayó que fue Carlos que es el padre también del hijo de Sheinbaum es notable es una persona que tiene una capacidad de avanzar y una frialdad insólita y que además es descrita unánimemente por extremadamente explosiva rencorosa o sea a mí López Obrador todo el mundo me lo describe como alguien que no tolera ninguna crítica que es bastante implacable pero que tiene actos de generosidad internos y de hecho él los usa de manera muy inteligente se vio con todo lo de la interna y que Adán Augusto sí que hablar que no para finalmente decir Claudia es un tipo pero Sheinbaum es impiadosa a mí me la describen como una mujer que es muy difícil trabajar con ella muy difícil oye a mí desde que leí un libro de Ricardo Guiraldes sobre la falsa transición española cuando llegó Felipe González al gobierno español que en realidad fue colocado por la CIA y te puedo lo puedes buscar este no es no es este Alfredo Grimaldes Alfredo Grimaldes y Felipe González si lo puedes poner y que en realidad se llamaba en la clandestinidad Isidoro tuvo que ver ahí incluso el alemán este de la de la unión de Alemania la reunificación este tuvo que ver con aquello pero fue puesto porque era la continuación de todo aquello de que todo quedó atado y bien atado de Francisco Franco y te va demostrando cómo en realidad Felipe González ya dentro de este partido el partido socialista obrero español que si me apuras no es ni socialista no es ni obrero y no es ni español en realidad fue metido ahí Alfredo Grimaldos mira ahí está la iglesia ese es el de la transición 1973 1986 y tiene dos él además es uno de los mayores claves de la transición tremendo libro lo tengo en mi casa en la ciudad de México después de haber leído ese y que yo lo quería entrevistar pero desgraciadamente murió un experto de flamenco porque ahí me encanta el flamenco y murió ese es tremendo dije bueno ahora aquí hay un Leopoldo Mendivil decía al principio López escribió algo tipo novela esto no era novela estos son ensayos y decía que el PRI en realidad fue creado por Wall Street como partido hegemónico en México y tal de repente me he preguntado porque estos personajes este Felipe González le echaron el ojo desde mucho tiempo atrás y tú crees Felipe González luchó por llegar y por llegar y por finalmente llegó Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano fue tres veces candidato a la presidencia de México nunca llegó claro hubo el fraude del 88 1988 pero López Obrador también se presenta a una tercera opción pero desde que hizo cosas muy interesantes en el estado de Tabasco en el estado de Tabasco y los camellones de la Chontalpa que le sacó tierra del pantano era una persona muy inquieta muy apoyado por Leandro Rovirosa Guade que era gobernador de Tabasco si hay una monja que tuvo que tuvo la idea pobrecita que terminó ahí bastante recluida que después le preguntaron cuando ganó un premio por esa idea que tuvo de los pantanos y los indígenas y dijo algo así como Dios salve a México de que lo gobierne López Obrador la idea era suya creo que es correcto he escuchado eso que me estás narrando pero si a los beneficiarios siempre los chantajea que es lo que levantan incontrol pero dijiste algo de este personaje y como le echaron el ojo pero la gente hay personajes que van los van preparando de años de años y yo no me extrañaría que la llegada de Claudia tenga el mismo mecanismo tenga exactamente el mismo mecanismo no sé qué descubriste tú en tu investigación a mí me parece claramente que el perfil de Seymour es mucho más globalista mucho más progresista de hecho ella es una de las autoras de la Agenda 2030 búsquenlo porque ella se arroga de serlo y una entrevista cuando era candidata alcalde distrito del DF que lo voy a poner en la segunda parte de Seymour donde ella el decálogo de la ciudad de 15 minutos de las restricciones de movimiento del control de emisiones lo dice hace 6 años o sea antes de que lo empiecen a decir los alcaldes europeos en televisión y escribió un artículo en la revista The Economist ella ¿no lo tienes por ahí Pastor? Esa ha sido distribuida como Global City Mayor de una de estas fundaciones británicas que está esponsoreada por la familia Rothschild que son los copropietarios de The Economist junto con la familia Agnelli le mandé un link de la silla rota donde hablan de Clara Judizman que estuvo con todos los partidos y de los encuentros de Amlo y de Colosio me parece que fue en una mañanera lo de López Obrador y me confundí con la reunión con Judizman que está en uno de sus libros pero López Obrador digamos corroboró ahí está en el link que se reunió con Colosio él dice que Colosio lo quería seducir para que vuelva al PRI porque era el momento en el que él rompió por la cuestión de Tabasco que la primera vez que denuncia que le robaron la elección oye no me ha llegado ah me lo mandaste antes ¿será? por el chat de Streamyard a ver si lo encuentras pastor quien es Clara Judizman la coordinadora de los encuentros Amlo Colosio bueno esta mujer en uno de los libros de López Obrador la menciona como alguien que lo acerca a la comunidad judía del Distrito Federal después se lo busco bien porque los tenemos los compramos todos los tenemos todos a los PDFs y bueno básicamente esta también fue la que se encontró es más yo ya había terminado la reacción ya había grabado y terminé agregando a posteriori lo de la reunión con Colosio porque me dijeron ah mira está con Cuauhtemoc Cárdenas ahí está con Cuauhtemoc Cárdenas claro cuyo hijo el hijo de Cuauhtemoc Cárdenas Lázaro Súnior es un hombre de Soros bueno y este hombre de Soros el hijo de Cuauhtemoc Cárdenas vinculado a Wola ¿se acuerda Washington Office son Latinoamérica los que amenazaron a Guadalupe? ¿se acuerda? cuando Guadalupe empezó a denunciar las caravanas la financiación de Soros y suena como como una persona que podría ocupar la Secretaría de Energía con Claudia Sheva que eso va a ser una política de energía distinta a la de López Obrador no tengo no tengo mucha duda de eso bueno recientemente apareció apareció el ingeniero Cárdenas el papá de Cárdenas este Batel apareció con Claudia Sheva presentándolo como que le daba el espalda esos estaban muy enojados con Ámelo esos estaban muy enojados con Ámelo él se supone que lo está yo hace poco lo vi a Cuauhtemoc Cárdenas acá en Puebla en una comida y este incluso alguien que iba con él ni le preguntes de López Obrador porque no 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 este bueno tal vez no puedo decir eso por buenas gramas pero este pero a fin de cuentas ha sido asesor de López Obrador este Cárdenas Batel sí 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 pero bueno ha estado ahí quién sabe qué habrá hecho pero ha estado ahí por supuesto por supuesto pero de todas maneras igual también Ebrard se peleó con López Obrador cuando Ebrard queda alcalde y López Obrador termina saliendo del PRD y le corta las cajas y es interesante el mecanismo de recaudación paralela que describe Elena Chávez en el libro el mecanismo de recaudación por el cual él vivió tanto tiempo sin un cargo público a razón según ella según ella de 200 mil dólares por mes igual cita muchas fuentes y hay bastante de las cosas que están en los diarios mexicanos de la época es idéntico al mecanismo que tenía Néstor Kirchner de Santa Cruz entonces yo lo vi reflejado rápido en ese mecanismo de construir política a partir de dinero y recaudar dinero de maneras inteligentes oye ¿qué nos espera desde tu punto de vista en ese contexto? ¿qué nos espera en estos siguientes seis años donde se habla del segundo piso de la cuarta de la llamada cuarta transformación? para esto te digo que yo aquí con lo que digo desconcierto a muchas personas porque en realidad inclusive la mayoría fueron seguidores que se fueron sumando cuando entré a las redes sociales que entré tarde el Twitter por ejemplo inclusive lo abrí pero no lo usé hasta no sé cuánto pero era mi deseo legítimo y honesto de mandar por un tubo a los corruptos del PRIAN del PRI a esta clase política y tal y la verdad tenía yo la esperanza de que entonces siempre voté por López Obrador en todas las veces que estuvo en la boleta en todas incluso para la gubernatura de la Ciudad de México siempre voté por él y lo entrevisté varias veces y hablamos varias veces y cuando no le ofrecían micrófono a otros medios yo se lo ofrecía creyendo en la pluralidad hasta me decían en Estados Unidos algunas personas por ahí que parecía yo un periodista militante y no lo era nomás porque le daba voz a todos y no expresaba yo una opinión pero le daba voz a gente que no que no la tenía y como bien te he dicho a mí me fue desencantando muchas cosas como por ejemplo hablar de la integración de México Estados Unidos Canadá como toda América Latina que me parecería Carlos Salinas de Gortare con esteroides y luego muchísimas otras cosas que en las encuentros perdón en gracias está en gracias en el libro gracias de López Obrador correcto está en gracias ese es el que no he leído es que me disculpe pero me tomé el tiempo para responder bueno te agradezco mucho porque ese es ahorita el que no he leído tengo los otros todos todos y digo achi guau es que mal lector los debe tener alguna autografía me imagino los otros sí claro ah bueno no los tengo en mi casa en la Ciudad de México claro que los tengo algunos autografiados ahorita a ver si Pastor pone alguna foto donde está en el 2006 pero pues básicamente aquí querían que fuéramos ya periodistas al servicio de esto y no no y por eso mucha gente me ve como traidor chayotero que me vendí todo eso que tú ya sabes y conoces que hace la gente pero pero hacia dónde en tu opinión vamos traidor chayotero y que se vendió el que se montó un multimedios ahora con el cuarto transformación que son muchos a partir del negocio de estar cerca del poder y que lo llevan a preguntar a las mañaneras que le dieron a usted absolutamente nada o sea traidores son ellos los que ahora tienen un discurso oficialista porque tienen algo y usted hizo su carrera usted previste prestigio famoso internacionalmente antes de que López Obrador sea presidente yo miraba su programa de Telemundo cuando era adolescente me parece tan patética la no pero muy mal aquí olvídate hablan hablan a oídas así inquisitorial inquisitorial perdón no creo que los que le dicen eso ninguno de ellos tuvo la oportunidad de irritar a Vicente Fox y lo digo con la mejor intención o sea yo leo estos libros y digo si esto a mí mi libro también para mostrarlo si quieran a ver aquí está si no más tú te estás llevando raja yo yo siempre trato échale échale dale dale no déjalo 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 si no se toque a corte luego andan criticando que no nos hago caso adelante échale dos minutos dos minutos presentan los documentos del registro de la propiedad pública de Guanajuato dice los dueños de las propiedades que usted dice no son mías si son según este documento ¿cuál propiedad? de Marta Sagún ¿cuál habla claro? ¿cuál propiedad? de la estancia Marta Sagún no tiene propiedad pero eso lo dice el documento son falsos los documentos que han publicado a ver hazme bien la pregunta por favor porque el registro público el registro público de la propiedad de Guanajuato Cente Fox dice ese documento yo no sé si el documento es falso y si no le invito a que demande a esta persona en este momento no era de ella Marta tiene una hectárea en la estancia José mi hermano tiene 10 hectáreas en la estancia y hay otros propietarios en la estancia lo que te reto a ti es no andar enseñando mentiras lo que te reto a ti es averiguar las cosas de manera directa y el registro público de la propiedad dice que si son de usted claro yo tengo muchas propiedades usted negó dijo que no eran de ustedes de los ranchos tú no tienes propiedades que bueno que bueno que te va bien yo te vuelvo a decir y le he dicho a todos los mexicanos lo que tengo ahí está y si no te tendría yo que llevar mentiroso y calumniador a ti yo no lo estoy acusando a usted no lo estás acusando a usted no discúlpenme yo no lo estoy acusando a usted yo le estoy diciendo que respetar usted quiere una entrevista usted quiere una entrevista suavecita él es un mal entrevistador bueno él es un mal entrevistador pero pues entonces ni modo que lo vamos a hacer y ojalá lo saques con tu audiencia no por supuesto que lo voy a hacer no yo no estoy mintiendo estoy preguntando de gente que lo ha acusado a usted dijiste que Marta era dueño eso dice los títulos de periodo de Guanajuato eso es lo que dice yo no lo estoy diciendo le estoy diciendo que usted responda que ahí lo dice yo le digo en su cara que usted me está acusando de algo falso yo no lo estoy acusando a usted lo están acusando en estos libros y no uses el tiempo de tus gentes de tus clientes de esta manera bueno no use al país para no responder a las preguntas que usted está diciendo gracias no pues es que no, disculpe me le estoy preguntando es un vulgar bueno adiós vámonos ya ves para mí está aquí eh gracias 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 con preguntas muy comedidas y a Calderón y déjame decirte que a Calderón y y alguna vez a Ernesto Zedillo en una estación de radio y y antes en la calle a a Carlos Salinas de Gortari que fue una pregunta de esas preguntas que pues el coro de periodistas no 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 hacían o sea llevo una y desde luego con nuestra cobertura del ejército zapatista desde el primero de enero de 1994 que estuvimos allá este no 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 olvídate y ahora unos sobre los migrantes y su y su cobertura del 11 de septiembre para que lo lleve Homeland Security al sótano de un canal prácticamente me dijo se lo llevaron o se lo llevaron a usted los de Homeland Security no no me llevaron no me llevaron me acusaron ante ellos formalmente me acusaron no nunca me buscaron para arrestarme no pero pero la acusación me imagino cómo se debe haber sentido en los tiempos de Bush y el 11 de septiembre y la Patriot Act bueno déjame ver cómo se debe haber sentido cuando y coincidió luego con esa entrevista de Fox pero también desde antes que mi hijo Diego de tú dime cuándo cortamos mi hijo Diego que tendría mi hijo Diego nació en el 2000 estamos hablando de lo de la 2001 y tal apenas apenas ya caminaba y en aeropuerto que yo me paraba resulta que mi hijo estaba en una lista de terroristas entonces nos llevaban a toda mi familia aparte y todo y pasaportes y interrogatorio que luego hasta hubo algunos que se reían quién es Diego no yo soy Diego González yo soy González Luengas tú sabes este jamás me cambié por las razones que dicen entonces veían al chiquito y se reían cómo bueno tenemos que seguir perdón el trámite tal bueno pero luego yo con lo de Fox llegaba yo de los Estados Unidos a la Ciudad de México e invariablemente durante yo creo que un año igual llevaban que para ver qué onda conmigo y nos metían a un cuarto a veces ahí creo que me metían nada más a mí pero mi esposa me acompañaba en fin y era la bronca contra entonces en todo ese contexto imagínate si Vicente Fox recibió a Bush en su rancho de San Cristóbal amigo Jorge cómo estás te presento a mi mamá hay un video de esos de Foxilandia del canal 6 de Julio tremendo yo lo que veo aquí dicen que no estamos sometidos a Estados Unidos pero yo creo que estamos sometidos hasta el gorro y lo veo con este partido también pero la gente cree que no no que ya nos emancipamos que somos soberanos porque mientras a usted lo denunciaban a Homeland Security como una amenaza a la seguridad doméstica de Estados Unidos inspirando a quienes luego seríamos periodistas porque yo era un niño en esa época ya se lo conté por eso siempre un orgullo y siempre gratitud de que usted me entreviste o naturalmente no estamos de acuerdo en todo menos mal sería muy aburrido si estuviéramos aburrido no sería muy aburrido y además eres una persona que me superas por mucho porque tú eres una analista no lo creo de ninguna manera sí eres un analista estudioso mira todo lo que te has leído últimamente y por aquí y por allá para armar tu documental yo lo llegué a hacer lo llegué a hacer pero luego de repente yo decía bueno y qué hago ahora con todo esto no estaba la cosa todavía del YouTube pero con lo del 11 de septiembre y además digo lo hago y me ejecutan aquí lo que quiero decir es que mientras a usted le hacían esas cosas López Obrador estaba en la embajada de Estados Unidos diciendo tranquilos que yo voy a militarizar que voy a hacer lo que me digan en materia migratoria en el año 2006 y el cable está ahí y lo levantó Wikileaks Julian Assange o sea y muchos morenistas y en el propio AM lo hablan de Julian Assange bueno en Wikileaks de Julian Assange está el cable de la embajada donde le dan el ok y luego mira aquí tengo ese usted sabe que Carlos Slim no hubiera llegado a ser el hombre más rico del mundo si no era por las concesiones que le dio López Obrador Carlos Salinas de Gortari primero Carlos Salinas sí Carlos Salinas Carlos Slim no llegó a ser el hombre más rico del mundo como a este el de Inevisión el de TV Azteca Carlos Salinas de Gortari sí claro yo tengo el documental de Slim y se hizo el más rico de México con Salinas de Gortari pero con López Obrador como alcalde de México ah bueno también no como presidente como alcalde de México y con Ebrard que es un hombre del riñón de Slim él llegó a ser el hombre más rico del mundo por los contratos que le dieron a su grupo Carso pregúntenle a las víctimas de la línea 12 dichosa de paso de hecho yo solo cuento el documental de Slim porque lo levanta no me acuerdo qué periodista pero irónicamente ahora es un periodista pro AMLO escribió esto cuando Ebrard estaba distanciado con López Obrador que cuando le da el infarto a Carlos Slim lo internan en Houston, Texas él se escribe con el nombre es un libro sobre Slim él se escribe con el nombre de Carlos Delgado para que no lo reconozcan y la única persona del ámbito mexicano más allá de su familia que lo va a visitar es Ebrard y Ebrard le lleva flores Ebrard siempre operó para Slim bueno y Slim en las obras que obtuvo el grupo Carso durante la administración del Distrito Federal de México de López Obrador sucedida por la de Ebrard los dos bajo el signo del PRD fueron las mayores digamos los mayores ingresos que tuvo a nivel inmobiliario el grupo Carso de Historia de México o sea así directamente él lo apoyó siempre López Obrador siempre siempre puso huevos también con el pan siempre estuvo con él pone huevos en todas las canastas y el hijo Patricio es financista del Yunque que yo creo que van a querer ¿el hijo quién? Patricio Slim Domit el hijo de Carlos de Chile claro el hijo de Carlos Slim Gelú Patricio es el financista número uno del Yunque y yo hablé con gente del Yunque yo conozco a los del Yunque que por ejemplo están detrás de Villarruel en la Argentina abiertamente han financiado Vox en España y ellos sueñan con una nueva derecha mexicana con la candidatura de Eduardo Beráste y que ya lo están paseando con Agustín y todos los que van a México de hecho ya anunció un nuevo partido claro en 2030 exactamente no llegaron en esta elección pero ellos sueñan tener también su Milley su Trump su Bukele mexicano aunque Bukele se lleva muy bien con AMLO por cierto y Trump también porque AMLO ha sido más que obediente con él pero bueno su Milley su Milley mexicano su Vox mexicano lo quieren armar Oye Nicolás ahorita que dijiste de que en el 2006 se reúne con el embajador y dice de la militarización Sí Absolutamente te lo voy a presentar un video dice de eso mucha gente no lo cree y dicen no pero es que después cambió ah no pero en el 2006 propone lo que hizo ya como no pero en ese Inter se la pasó criticando completamente Pastor te acabo de mandar el video completamente entonces en algún momento dado una suscripción en una de sus candidaturas va y creo que en Torreón lo entrevista a este muchacho y le saca ese video dice sí eso dije y sigue pensando igual dice sí pero en realidad lo que no le pregunta el muchacho es y todos estos años de contradicción entonces en realidad lo que le ofreció al embajador que ahorita se me va a Pastor el nombre que es el que se casó con Arámburo Zavala la de la cervecería modelo este ese embajador este de México le ofrece Tony Garza Tony Garza Tony Garza efectivamente en el que tú mencionaste porque hablar de eso acá en México entre colegas créeme que te ven como astronauta dicen de dónde saca estos cuates salvo algunas honrosas excepciones entonces este Tony Garza y entonces luego está con que no que hay que sacar y entonces cuando regresa y en una mañanera le dice dice ¿por qué cambió? porque me di cuenta de la realidad no ese plan ya se lo había ofrecido él a Estados Unidos tengo el video desde el 2006 mira aquí aquí está mira échale un ojo mi querido este este mi querido Nicolás Morás atento joven joven despierto como búho cuando son en la Argentina ya el nuevo día y estoy planteando también que al llegar a la presidencia de la república voy a enviar una iniciativa de ley para reformar la constitución y darle más facultades al ejército en el combate al crimen organizado y al narcotráfico si así eso dije exactamente lo sigue pensando así si pero tiene que ser en el marco de la constitución hacer la reforma que se necesita y cuidar nada más que no se violen los derechos humanos que no haya masacres pero en el inter y tenemos un video pero no te voy a aburrir donde no solo él sino todos y cada uno del núcleo duro de López Obrador están en contra de la militarización y luego resulta que entre diciendo me di cuenta no le mintió a la gente yo por eso a mí no me gusta que me mientan y lo he venido dice y dice y dice pero en fin no sé si quieras ir aterrizando porque para ti ya son las 12 37 claudia claudia es una tecnócrata de hecho acuérdese cuando AMLO la pone secretaria de ambiente después él después le hace hacer la auditoría de las elecciones de 2006 de las cuales denunciaron fraude donde efectivamente la justicia reconoce que hubo irregularidades por más que no eran de la magnitud que ellos señalaron pero claudia siempre tuvo ese perfil técnico claudia se jacta de eso claudia es profundamente elitista profundamente camisista cosas que López Obrador claramente no se recibió a los 40 y muchos años de hecho y a las malas contado por él o sea estuvo haciendo política no estuvo estudiando metido en un claustro toda la vida claudia es alguien que viene de una familia que hizo política en la universidad además sí y por cierto nadie habla del patrimonio familiar de Seymour que tiene múltiples propiedades y no solo tiene múltiples propiedades que es lo que pueden llegar a publicar algunos diarios su padre era un hombre muy rico porque su abuelo era un hombre muy rico eran comunistas y millonarios combinación extraordinariamente habitual oye pero aquí nos dicen que vive en un departamento rentado en Tlalpan perdone pero búsquenlo las curtiembres que tenían digamos las cuestiones de químicos incluso con la industria farmacéutica estamos hablando de gente que tenía mucho dinero y nadie nadie se pregunta sobre esa herencia bueno salió algo de los Panama Papers pero ella dice un dinero que dejó mi abuela por otro lado bueno otra que tiene un patrimonio que es extraordinariamente opaco es Xochitl y a mí para mí el descubrimiento desde mi punto de vista y no sabe cómo me pegan los Xochitl lovers porque igual yo sé que eso es lo bueno que te peguen de ambos lados a mí me encanta que me odie todo el mundo no me importa yo no estoy como Roberto Carlos para tener un millón de amigos a mí de la verdad que sepa no me haréis apostatar como dice ese poema que le atribuyen a Jordano Bruno salvando las inmensas distancias entre un youtuber que suscribe y Jordano Bruno quemado vivo por cierto quemado vivo por supuesto pero no los Xochitl lovers están furiosos conmigo además los Xochitl lovers me quieren convencer de que hubo fraude y obviamente que no hubo fraude o sea ahora no hubo fraude y tampoco le robaron la elección a López Obrador en 2018 estaremos de acuerdo en eso no hubo fraude como tal López Obrador denuncia fraude siempre que pierde en 2006 puede ser en 2018 no perdón en 2012 en 2012 hubo muchas cosas mira crearon a Enrique Peña Nieto fue el producto de Televisa yo creo que hasta le consiguieron a la esposa que le consiguieron e hicieron un guión de telenovela sí sí es un actor de telenovela evidentemente este pueblo que el presidente dice que es ya es el más politizado del mundo México pueblo donde ya no hay analfabetismo político y él con esas cosas que dice yo respeto al pueblo mexicano del cual formo orgullosamente parte no solamente lo respeto lo quiero y si no que vean mi cobertura de cuando el terremoto que me fui a San Gregorio en Xochimilco y lo que le dije en aquella época a los dueños de los medios de comunicación ante el desastre de la gente pero pero ya me perdí por incluir esto ay que te estaba diciendo se me fue me estaba comentando el aprecio que le tiene a México y que López Obrador dice en México ya no hay analfabetos políticos bueno lo de lo de lo de Peña Nieto para mí sí fue un fraude no así de que si se metieron o no se metieron necesariamente a las urnas sino con las tarjetas Monex con ese tipo de prebendas ¿no? que ahora se dieron de otra manera y López Obrador lo instrumentalizó muy bien por un lado para dar ese dinero que está dando a los adultos mayores este las ya sabes estos becas toda esta cosa no becas sino ¿cómo se llama pastor? ahorita se me va ¿programas sociales? los programas sociales y y y los los no son becas es este en fin a ver si alguien aquí me baja el balón pero resulta que yo le decía a Guadalupe Correa oye no lo ves como un poquito el ensayo de lo que la misma Xochitl Galvez y la misma hablan del ingreso universal básico del de de las pensiones correcto las famosas pensiones y entonces yo recuerdo que critiqué mucho a Fox cuando se metió porque en México no está permitido que se meta el presidente de las elecciones ahí ya nos puede meter desde esa tribuna presidencial que debe ser la de un estadista que abarca todo el país ah no se metió entonces López Obrador le gritó cállate chachalaca y criticó la derecha tremendamente a López Obrador yo lo apoyé dije claro es una chachalaca bueno estoy convencido de que López Obrador lo rebasó por la izquierda Vicente Fox y se metió hasta el cuello dice que ya no hay dedazo e hicieron una pantomima con una encuesta que hasta Marcelo Ebrard estuvo criticando duramente y ahora Marcelito ya está muy alineado para el siguiente es la porquería de la política obviamente por supuesto pero por supuesto naturalmente si lo que nadie me puede negar Rubén es que yo le pego con igual intensidad a todos los políticos incluyendo a los que se dicen liberales con más todavía quizás Amillet y compañía y Agustín Laje yo no le pego a Laje porque no es político pero es casi casi bueno está con el Yungle y compañía pero sí lo he conocido personalmente con Dermot Jueves pero evidentemente él tiene el negocio de ir con el público y las audiencias de cierta derecha que lo patrocina y toda la historia y yo voy contra absolutamente todo toda mi manera de entender el periodismo y de entender también la filosofía liberal o sea no vamos a ser ecuánimes contra toda injusticia y contra cualquiera que atente contra la libertad y la propiedad porque si no no somos sinceros con nosotros mismos y para mí lo peor que hay es la hipocresía ahora Xochitl me parece que es un producto que fue crucial para que Jaymon gane los términos en los que absolutamente y la ecuación esta la pornografía la promiscuidad política PRI PAN PRD horrible ahorita ya se están dando hasta sí es absurdo y es igual lo analizamos con usted en términos históricos más amplios se está generando otro PRI y otra dictadura perfecta se repite un patrón en la historia de México que podría ocurrir en la Argentina la Argentina tiene el peronismo que es muy parecido al PRI en muchas cosas como fenómeno histórico y no sorprendería que surja otro partido prominente que gobierne en manera hegemónica y no porque ya ha habido un caso no es novedoso esto pero decías el papel de Xochile para que luego no se enojen aquí claro pero Xochile desde mi punto de vista ella sabe que está siendo empleada ha sido empleada en favor de Claudia no puede ser no puede ser que sea todo accidental además eran tan buenas amigas y ella la apoyó y la apoyó de manera decisiva la apoyó de manera muy resuelta y se reunían mucho entiendo que también está esta pobre mujer empresaria que la secuestró la hermana de Xochile que era amiga de Xochile recuerda el caso o sea tiene una hermana de Xochile secuestradora hasta la fecha está en la cárcel secuestradora exacto y la persona que secuestró la hermana de Xochile era amiga de Xochile era una empresaria amiga de Xochile esta señora empresaria organizaba permanentemente reuniones para tomar el té y obviamente hablar de política y negocios una señora empresaria subrayo con Xeyma y Xochile Xeyma y Xochile fueron un tándem una extraña pareja política de distintos partidos que se ha visto de muchas maneras yo lo veo permanentemente en la política española en la política argentina gente que es amiga por ejemplo Rodríguez Larreta y Maza en la Argentina Rodríguez Larreta y Maza fueron rivales en las elecciones Larreta quedó eliminado era el alcalde de Buenos Aires pero habían compartido un origen político y habían estado separados de partidos durante más de 20 años pero los tipos eran amigos y las mujeres eran mejores amigas y se reunían en la Navidad se van de vacaciones juntos se pasan información conjuran así se maneja la política bueno yo estoy convencido de que Xochile llegó a donde llegó porque parte de esa oposición ya directamente se vendió al gobierno y dijo vamos a ponerlo peorcito vamos a sacar el peor resultado posible y otros obviamente querrían haber sacado mejor resultado pero no pueden porque están desesperados pero Xochile para mí es un elemento crucial en que Jane Baum haya sacado una victoria de la magnitud creo lo mismo que tú creo lo mismo y además lo que a mí me dijo esta persona que es la creo que no ya está ya me me liquide creo que no va a hablar nunca más conmigo pero esta persona de máximo nivel del gobierno de López Obrador que no va a renovar no va a tener ningún cargo en la administración de Jane Baum y según él porque no quiere porque no está de acuerdo con lo que viene a mí lo que me dijeron es que era capital para Jane Baum que obsesionaba a Jane Baum sacar más puntos de los que AMLO sacó en 2018 y que AMLO se hubiera sentido más que satisfecho con repetir la elección sacar un par de puntos más sabiendo que los votos los tracciona él pero que Jane Baum estaba obsesionada con sacar la mayor cantidad de puntos posibles entonces a mí no me sorprendería que habiendo personas como Clara Judizman que son transversales a los partidos Clara Judizman trabajó con el FOG trabajó Romo Romo estuvo en la campaña Romo diseñó el programa económico del PAN y fue el jefe de asesores económicos de López Obrador después y fue funcionario de Salinas de Botari y fue funcionario y Tatiana Cloutier que ahora va a tener una posición muy relevante con Jane Baum es la coordinadora de voceros de Jane Baum Olga Sánchez Cordero que junto con Ackerman representan lo digo así verdaderamente y lo hablaría con él con gusto los intereses de Soros en México son gente transversal a los partidos entonces con esas personas a mí no me sorprendería que haya habido una infiltración o un apoyo directo de Jane Baum a Xochitl sabiendo que Xochitl iba a perder sabiendo el prontuario de Xochitl no sé si hasta coordinado yo no quiero excederme en conspirativismo no sé si abiertamente coordinado entre las dos pero que ahí hubo una voluntad de Jane Baum de que la rival sea Xochitl estoy seguro Xochitl era impresentable sabían que era impresentable deseaban desde el interior de Morena que sea Xochitl porque iba a ser una derrota de esta magnitud y por eso inflaron también a la candidatura de Movimiento Ciudadano de Maines que ya en el debate se mostró explícitamente funcional a López Obrador esto ya lo trataré después en el segundo documental de Jane Baum de la campaña José Rodríguez nos manda un comentario Carlos Slim no es el más rico del mundo y nunca lo ha sido no mientan Slim está muy lejos de ser el más rico del mundo mienten mienten Eduardo Brastig fue el más rico del mundo dejó de serlo hace años pero lo fue fue durante la alcaldía de Marcelo Obrador la magnitud de la fortuna de Slim deriva directamente de sus contratos con el Estado y sus principales contratos fueron nacionales con Salinas de Gortari privilegios que obtuvo con Salinas de Gortari el sucesor también fue crucial como se llamaba me recuerda Rubén Ernesto Cedillo Ernesto Cedillo que terminó en todos los consejos como recompensa administrativos del mundo que Grupo Prisa que sabe que él terminó el consejo administrativo Grupo Prisa y de tantas otras corporaciones pero después fueron los gobiernos distritales de Ebrard y López Obrador hay libros enteros escritos que desguazan hay un libro que desguaza la fortuna de Slim sus orígenes el biógrafo mexicano después si quiere se lo mando y lo que fueron las administraciones del PRD de AMLO y de Ebrard fueron cruciales para convertirlo en el hombre más rico del mundo cosa que ya hace como 5 o 6 años quedó desplazado de ahí pero bueno en fin no nos va a quedar tiempo creo para hablar de Davos don Rubén pero pues si no no pero ha sido super interesante escucharte invito a las personas que lo que hayan escuchado aquí lo vean que vean tu documental no lo puedes poner pastor tantito el de Shane vámonos 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 bueno pues este ahí lo tienen ustedes para que lo vean la atroza historia secreta de Claudia Sheinbaum ella se jacta del origen marxista la militancia marxista eso sí permanentemente señalado la gente que los conoció que los conoce desde los ochentas etcétera ella e imas como esa función doble a gente entre comillas como para ilustrarlo de arengo a los estudiantes y después pacto con el rector y a los padres de Sheinbaum los acusaban de eso también de entregadores y al abuelo búsquenlo porque eso está lo expulsaron del partido comunista de México en una etapa pero eso está ahí o sea lo pueden buscar está en la historia del partido comunista de México está 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 dicho por Sheinbaum también ella de hecho difunde el video con la mandolina se sabe que ella se fue a Cuba de luna de miel con imas esas cosas las cuentan ellos no es un secreto ella con imas cuando se casa se va de luna de miel a Cuba oye y del dinero que recibió imas y ella era becaria de la fundación Rockefeller yo tengo el video de la historia de la revolución cubana y el vínculo de los Rockefeller y Kissinger con Castro que se los recomiendo mucho porque no es casual o sea una señora que era militante marxista activa Sheinbaum en las protestas universitarias que se casa y se va de luna de miel a Cuba Xi Jinping y recomendando a China como modelo le recomiendo mucho también mi documental de Klaus Schwab y del Foro de Davos que no estuve años literalmente juntando la información no es estupendo buscan el estado fuerte que dice que hace política social que quiere extender López Obrador conquistó el poder consiguiendo de gobiernos a los que supuestamente se oponía fondos para planes sociales que él administraba primero con los indígenas luego con el movimiento más grande que tú a discreción y eso después lo institucionalizó ahora en su gobierno desde el estado y generó una clientela política lo mismo que Néstor Kirchner bueno esto la renta básica universal es esto universalizado y en favor de la elite corporativa que la gente ya no tenga la dignidad de su empleo de su propiedad de su responsabilidad personal sobre su destino que a cambio tenga una prebenda y tenga que obedecerle al gobierno y entregarle el brazo al gobierno y hacer lo que el gobierno diga e ir a donde el gobierno quiere y dejar de comer lo que el gobierno no quiera y el gobierno es en realidad el cuerpo intermedio de gerencial que hay entre la elite corporativa de los dueños de los grandes cárteles y la población común ellos quieren exterminar a la pequeña mediana y gran empresa en la medida que les pueda competir quieren igualitarizar a buena parte de la sociedad establecer unos hábitos de consumo en un mundo donde sobra muchísima gente eso es de lo que va la agenda 2030 ya lo sabemos el gran reinicio y todo eso sirve para esto todo eso sirve más una dictadura roja o un gobierno socialista entre comillas que expande la regulación expande la fuerza y la violencia del gobierno y lo mete en todas partes porque ellos controlan al gobierno tecnocráticamente y además necesitan disidencia controlada como Milley además necesitan uno que diga que es de derecha como Bukele que de hecho que van a decir que era de derecha si era el Frente Farabundo Martí el padre era el principal financista de la guerrilla llegaron a tener en su mansión a prófugos de la guerrilla en su momento él fue alcalde por el Frente Farabundo Martí la campaña se la financiaba a Chávez y están los videos de Bukele diciéndole mucho que le gustaba Cuba y Venezuela cuando usaba camisa roja y ahora se supone que él es la derecha anticomunista de Centroamérica es todo es toda una fantasía el plan es el mismo el plan de Milley es el mismo plan que de Sheinbaum va a haber distintos matices o sea y obviamente va a haber muchísimas diferencias discursivas pero el plan desde mi punto de vista es el mismo y yo creo que lo más interesante en los próximos años va a ser cómo se configura la relación entre Obrador que es el dueño de los votos y Claudia Sheinbaum yo creo que los norteamericanos suelen pagarle muy mal a mucha gente que ha trabajado para ellos y que ha obedecido sus intereses pero no lo suficiente por ejemplo o que no les hizo caso a todos los caprichos y yo creo que Sheinbaum tarde o temprano va a perpetrar una traición va a ser como Alberto Fernández va a ser un gobierno más o menos desactivado semicontrolado por AMLO donde Sheinbaum finalmente no se puede imponer o va a ser como Lenín Moreno y Rafael Correa y AMLO va a terminar en una prisión norteamericana o prófugo en el exilio no lo sé todo puede ser con un personaje como Claudia Sheinbaum en el palacio de gobierno gracias una última pregunta nada más en tu investigación esta te apareció en algún momento dado la huelga de 1999 de la UNAM la huelga de la UNAM de un personaje que se llamaba el Mosh y que había ahí cualquier yo luego ahí entré y encontré propaganda del elos y el martillo hasta de sendero luminoso en aquella huelga que fue muy bueno es que a mí sí me pareció que López Obrador tuvo y tuvo un grupito que eran las brigadas las brigadas del del sol y que eso prosperó luego las brigadas del sol del PRD cuando en los años 90 y eso prosperó luego en varios grupos que incluso tuvieron vínculo y eso lo denunciaron de sobra varios medios en el 2006 cuando fue la campaña presidencial ahí estaba muy metida Claudia Sheinbaum sí con el partido de Chávez y con la FARC incluso bueno ahí estaba muy metida Claudia Sheinbaum pero tú mencionas ahí que al mismo tiempo vínculos con Estados Unidos bueno el caso está no que al mismo tiempo el caso está que yo cubrí esa huelga fui la cubrí como reportero nada más sin editorializar y tal y un día que fui ahí me encuentro al esposo de Claudia Sheinbaum a este Carlos Simas y estaba no sé si estás familiarizado con este este escritor argentino rápidamente te lo pongo que se llama con Imas créame que estoy familiarizado Adolfo Gili lo conozco sí de nombre ya murió ya murió acaba de morir recientemente y este un número tendría 70 años 75 respetado de la izquierda mexicana te lo voy a poner aquí entonces aquí está falleció el historiador Adolfo militante desde joven en diversos grupos de trotskismo desde los años 80 impulsor del PRD mexicano estudioso de la revolución mexicana y las diversas formas de organización obrera en fin él está muy clavado y me lo encuentro a Carlos Simas ahí platicando con Adolfo Gili en una esquina de la UNAM es relevante o no es relevante lo que te estoy comentando pero a mí para mí nada debe de ser y entonces voy yo con mi cuestión de para Telemundo como corresponsal en México los veo y voy a tratar de decentemente ¿no? a ver qué opinaban me mandaron por un reverendo tuvo no querían dar declaraciones es más casi se escondían de la cámara en aquella ocasión yo dije qué rara reacción ¿no? bueno acuérdese que IMAS es un tipo que tiene mucho mucho vínculo con el lobby judicial mexicano materia en la cual yo recién estoy entendiendo algunas cosas de cómo funcionan las pugnas tribunalicias porque siempre en cualquier en cualquier país digamos los jueces tienen un rol y a veces también juegan para determinados intereses acuérdese que IMAS le destraba la candidatura que no tenía suficientes años para ser alcalde del DF porque básicamente es tabasqueño básicamente era un líder activo en Tabasco hasta ese momento pero él le destraba cuando lo quisieron impugnar por el tema que no cumplía con los años de la residencia él se lo destraba con los jueces era un lobbyista muy pero muy aceitado a mí me sorprende mucho cómo lo traiciona James porque al principio dije cuando empecé tal vez ante la inminente caída pero no fue inminente la caída no iba a caer si no lo entregaba a James por lo menos no iba a ser él la cabeza del chivo expiatorio que iban a entregar primero con los videos escándalos y he tenido este privilegio de hablar con tanta gente que es testigo de la época además mire por ejemplo una fuente que yo utilicé mucho para el documental de Patricia Bullrich y su origen terrorista montonero Ricardo Rackendorfer como muchos otros argentinos son gente que vivió el exilio en México en los tiempos de la dictadura la dictadura genocida que reivindica mi ley algunos de ellos eran guerrilleros algunos de ellos tomaron las armas y mataron civiles otros no otros eran exiliados que eran pacíficos y la dictadura los perseguía y esa gente frecuentó a la familia de Claudia Yisman profundamente porque ella es como una especie de aristocracia dentro de la izquierda mexicana que mira a todo el mundo por encima y que no tiene ninguno de los dotes caudillesco populistas de López Obrador de quien me he estado leyendo toda la prensa de la época está el tema del hermano que ya sé que seguramente admite muchas posiciones pero para mí es sumamente llamativo por ejemplo que ese expediente haya desaparecido cuando él estuvo detenido hay un acto de una comisaría estuvo a varias horas ahí ha tenido un precedente denso López Obrador en su origen pero es un líder popular sin duda es un tipo que construyó su poder a partir de la persuasión con las masas sin duda Seymam no Seymam es todo lo contrario Seymam es una tecnócrata académica elitista que estudió en Estados Unidos por cierto años la boda de miel en Cuba pero en Berkeley el dinero de Ahumada que le dio ahí a este hombre dices que lo utilizaron luego para irse a Europa si si eso si como lo sabes como como se sabe eso que utilizaron ese dinero cuando se ve que Ahumada se lo da a Carlos y que ese dinero fue utilizado para financiar su viaje a Europa viajaron a Europa y compraron propiedades que de hecho hace poco salió la nota de Latinus de las cuatro propiedades de Claudia Sheymann que es la parte de los inmuebles que le comenté en esa época o sea ahí más en la misma época a eso a eso me refiero con con eso en esa misma época los videoescándalos ellos se fueron a Europa o sea meses antes de que Sheinbaum lo entregue cuando estalla el tema de los videoescándalos y se necesitamos purgar a alguien en esa reunión ellos se habían ido a Europa que es la época en la que corresponde que se había reunido con Carlos Ahumada este peculiar empresario argentino un hombre extraño argentino que por cierto fue detenido en Panamá y que no ha sido extraditado acá si no seguro seguro que tendría mucho para contar pero que eran corruptos eran todos corruptos clarísimo te agradezco mucho que aceptaras la invitación en verdad para platicar acerca de todo esto sé que es incómodo para mucha gente ni modo periodismo que no incomoda no es periodismo a muchos a mí me encanta que me pregunte mucho que me pregunte de las fuentes que me pregunte como 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 llevo a mis conclusiones porque me tomo muy en serio mi trabajo y también siempre que me quiera corregir usted o cualquiera bienvenido porque ese de Sheinbar lo quiero volver a ver y con pluma en mano porque lo escuché lo escuché y una vez estaba ya este ya ya hasta la madrugada me quedé pero ese es para verlo y escucharlo porque a fin de cuentas ahí está ahí está yo desearía que al menos tú sabes que yo acudí a la urna para anular mi voto dije bueno si no me presento a la urna yo voy a anular mi voto no puedo votar ni por uno ni por otro por las razones que ella explica este a fin de cuentas bueno vamos a ver a ver si para mí ante mí a ver si se gana la presidencia en el poder pero no creo va a ser globalista agenda 2030 la han elogiado ahorita por cambio climático ella se pone en su cuenta de X especialista en cambio climático como que todo todo entra perfectamente bien en esta globalización galopante que quién sabe dónde nos va a llevar muchas gracias Rubén al contrario muchas gracias te mando un fuerte abrazo hasta pronto nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz Gracias por ver el video